¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? ¿Qué se siente ser reina de algo? Bueno, es que soy reina de muchas cosas. Ajá, a ver, cuenta. Soy reina del chocolate. La reina del chocolate, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo fue esa atracción hacia el chocolate? ¿Por qué dijiste voy a...? Bueno, porque yo me crié entre culebras, arañas monas y matas de cacao. Ajá. Mis vecinos eran esos. Te voy a presentar a una amiga que acabo de conocer vía telefónica que tiene una cantidad de animales en su casa. ¿Verdad que sí? O sea que tú con la naturaleza no tienes problemas, ni tienes miedo a los animales, ni nada. A mí me parece un tipo de mujer que ve un animalito de esto y dice... No. No, no, si no... ¿Cómo haría ahorita? Claro. Ay, 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 ay. Ese es el tipo de veneno que te está inyectando el profesor briseño. Sí. Ese es totalmente profesor briseño. Él me dijo. Dios santo. ¡Profesor briseño! Sí, él me dijo. Se metió conmigo. Muy bien. Muy bien. Mira, este... ¿Y conoces todo el proceso del chocolate? Saca del árbol y todo hasta que llega el producto final. Sí, eso. Tú pones así la mata de cacao en una máquina y ya se hace el chocolate. Listo. ¿Seguro? Viste, yo te dije que era fácil, Miguel. Sí, yo pensé que era fácil. No, no, no. No, primero se tiene que degollar el cacao, después fermentar, después... Ah, se fermenta el cacao. Bueno, ese es el buen chocolate. Cuando diga cacao fermentado en un chocolate es porque es un buen chocolate. ¿Y qué pasa cuando no es fermentado? ¿Saben cómo? Bueno, es corriente. Es así corriente y no tiene tanta fuerza el sabor. ¿Y no llega un momento así como que toda la vida cae chocolate, chocolate, chocolate? ¿No llega un momento que te cansa del chocolate? Lo que pasa es que yo no como chocolate. Ah, no, comes chocolate. No. ¿Entonces con qué cara vas a venir a cablar? Soy alérgica al chocolate. No te puedo creer que eres alérgica. ¿Sabes que supuestamente a los perros no se les puede dar chocolate? ¿Cómo vas a ser alérgica al chocolate? No, 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 ¿sabes qué? Es verdad, eso es cierto. No, no debería contar esto, pero en mi casa siempre han habido muchos perros, así como la señora. No, bueno, y un perrito una vez amaneció con la cabeza así metida en una caja de 20 kilos de chocolate. Qué envidia. Yo sé quién fue, yo sé quién fue. Willy Wonka. Willy Wonka. Se murió como conmigo de chocolate. ¿Sabes que mi papá se llama Billy Bonta? ¿Billy qué? Billy Bonta. No puede ser. O sea, Billy Andrés es ser Bonta. O sea, es como el Willy Wonka de acá. Sí, venezolano. Pero ese es un apellido de dónde? Bonta. Alemán. Es alemán. ¿Tu papá nació en Alemania? Comelón. Comelón. Sí. Ah, no, pero todo indicado. O sea, ustedes son chocolate ajuro o chocolate ajuro. Ajuro. Significa comelón, es Willy Wonka. Mira, Irene. ¿Te vas a molestar por eso? No, no, no. Nada nos va a molestar de tu parte. Mira, cuéntame sobre el surf. ¿Cómo está el surf? Pero es una chica surfista. Sí, bueno, ahorita no hay olas. Aquí. ¿Te ha fastidiado mucho este... Gerald, Gerald, ¿te ha fastidiado? Pues es muy fastidioso. No, no, no. No, no. Mira cómo haces con la cera. La cera a la mujer también le irrita como al varón. Yo surfeaba también. Sí, seguimos. ¿Tú surfeabas? Ay, ¿por qué pones esa cara? Yo surfeaba. Claro, claro. Tiene el perfil de surfista. Claro, claro. Mira, Irene, tú le dices, sí, Rita, y sigues para adelante la conversación. Mira, profesor Briseño, ¿qué has hecho con esa muchacha? Mira, y digamos, habiendo tú crecido, como dices, entre culebras y tal, o sea, con la naturaleza, tú te llamas con la naturaleza, ¿cómo fue ese pase de ahí a, digamos, ya a las pasarelas? Bueno, yo no quería un cambio. Ajá. Ay, que pregunta tan bonita, Carmen Victoria. ¿Verdad? Sí, yo estoy tratando de humanizar un poco esta conversación, pero no veo que vaya para dónde. No, no, no. Digo, pues él lo dice por mí, no por ti. Claro, claro, claro. Quería algo diferente con mi vida, claro. Mira, disculpas a la reina, Miguel. Perdón, su majestad. Claro, de andar descalza después, bueno. Y andabas descalza por donde? Por la hacienda, claro. Por la hacienda andabas descalza, y no tenías problema con las culebras, ni nada. No, no. Ni nada de eso. Mira. Pero ¿qué te asusta, entonces? ¿Hay algo que te asuste? La ciudad. No, no, porque lo veo así como una selva. Ah, sí, como una selva con... Pero no, una mujer de verdad, y es en serio, que ha tenido roce con la naturaleza de esa forma, ¿no? Muchísimo, sí. ¿Qué es lo que te asusta, entonces? ¿Qué es lo que te asusta? La gente me asusta a las culebras, por ejemplo. Eso te ha dado carácter, ¿no? Te ha dado carácter. Sí, claro, por supuesto. En realidad... Nada. Los fantasmas, ¿no? Sí. A mí, pero los del Caribe. ¿Alguna vez has visto un fantasma? No, no, me gusta. ¿Conoce a la leyenda del silbón? Ay, no, por favor. No, no, no. ¡No! Mira, qué extraña, qué extraña. No, no, así no es, así no es. ¿Cómo es? ¿A tú sabes cómo es? ¿Cómo hiciste eso, niña? No sé, pero se pusieron los pelos, se me pusieron... Así es como bajas las cobras y las bolas. ¿Cómo estuvo la afinación? Se me pusieron los pelos de punta. ¿Cómo estuvo mi afinación? Perfecta, excelente. Estuve practicando eso toda la mañana. Mira atrás, hacían los chocolates. ¿Qué extrañas del campo, de la hacienda de donde trabajabas? Bueno, todo lo que está allá, por supuesto. Salir y ver plantas y animales y aquí no. Aquí lo que ves es completo. Pero vuelves con frecuencia, lo sueles visitar. Tengo ya tiempo sin ir, desde Semana Santa que no voy. Mira, ¿cómo te preparas para mis universos? Con mucho entusiasmo, disciplina. ¿Te ha visualizado en el momento del evento la transmisión? Claro, claro que sí. Los nervios traicionan, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, yo prefiero ponerme nerviosa antes y después allá no. En el Miss Venezuela, cuando recuerdas Miss Venezuela, ¿te trasladas un momento de nervios o estabas muy segura de lo que estabas haciendo? Me apretaban los zapatos. ¿En serio? ¿Apretaban los zapatos? Sí. Y me acuerdo de eso, en serio. No puede ser. ¿No será que alguna de mis de estas enidiosa te cambió los zapatos y te puso los de ella? Sí. Cuando pusieron los zapatos de Erika, que es petit. ¿Y qué decías tú? ¿Qué estabas pensando de repente? Dios mío, que termine esto para acercarme los zapatos. Sí, exacto. No, bueno, en realidad no sentía así el peso de la corona como todo el mundo dice, el peso de la corona. No, sino sentía los zapatos apretados. El peso de los zapatos. Mire, Irene, siendo tú una reina, ¿cómo te pondrías si te enteraras de que tu hijo está en Las Vegas posando desnudo con muchachas y haciendo desastres y publican las fotografías? ¿Qué hijo? No tengo hijo. Bueno, y digamos que tu hijo es Harry, es una situación hipotética. Ok, ok, ok. Yo tenía 60 años en la corona. Eso mismo se pregunta la reina, ¿por qué? Claro, porque... ¿Viste la fotografía del príncipe Harry? Tal como Dios lo trajo al mundo. No, no, no. No la veas, tú eres una reina y no tienes por qué ver eso. No, 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 para nada. No, gracias. En esta etapa, en esta segunda etapa, cuando ya eres Miss Venezuela y te preparas para un Miss Universo, ¿qué diferencia hay en cómo te preparaste para ser Miss Venezuela a cómo te están preparando ahora para el otro? ¿Sabes que dicen que la competencia aquí en Venezuela es más fuerte que en el Miss Universo? ¿No, sí? Es claro, el caso todo es en español. Espérate un momento, no te confíes, niña. No, 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 para nada, para nada. ¿No te confíes? No, 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 estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa. Tenemos que alcanzar los 10 mil, los 10 millones de votos. No te confíes. Ajá. Código azul, código azul. ¿Cómo que es más difícil la nuestra? ¿Por qué la nuestra es más difícil? Porque aquí las chicas son más competitivas. Ah, mira. No, mentira, no, 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 no. ¿Pero por qué te han dicho eso? No, bueno, Osmel no sé. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que prepararse para este es prepararse para el que venga, para cualquiera. Exacto. Ah. No, desde aquí sales para lo que sea. Para lo que sea. Y después de una experiencia como la de Miss Venezuela, digamos, ¿a qué vas a dedicar tu vida? O sea, ¿con lo que aprendiste? ¿En qué lo vas a poner en práctica posterior al concurso? En este momento estoy viviendo el aquí y el ahora. Ajá. Ya, presente. El aquí y el ahora. Sí. Después hablamos de mi futuro. Dile al profesor Briceño de parte nuestra que es un charlatán. Bueno, vamos a hablar de tu pasado otra vez. Bueno. Oye, bueno, son las 8 y 50. Mucho éxito, Irene. ¿Ya? ¿Estás listo? ¿Ya? Sí, sí. No, no, no. El programa era para las 12, pero como me dijiste que no podías hablar del futuro, se me quedaron todas las demás preguntas guindadas, colgadas. Ok, sigue. No, pero se terminó. No, ya estamos listos, de verdad. Mucho éxito. Gracias. Vamos a estar ligándola. Ligándola. ¿Qué vas a hacer? Bueno, claro, entregas la corona el jueves. El jueves que viene. El jueves que viene. Pero sigue siendo Miss Venezuela para el Miss Universo. Sí, sí, sí. Y el entrenamiento es más fuerte todavía. Porque viene el Miss Universo. Entonces hay dos coronas. Tú te quedas con una. ¿Hay dos? No, hay muchas coronas en realidad. ¿Qué? Sí, ya lo van a ver el jueves. Claro, porque tiene 60 años. Está cumpliendo 60 años en Miss Venezuela. Mi hija te hará lo original y todo eso. Mándanos un abrazo, Melia, y a todas tus compañeras. Claro que sí. Pregúntale cuál es la fórmula para que le crezca el pelo tanto como le está creciendo. Y a ustedes en Maracay. Nos vemos el día domingo con el debate. Feliz fin de semana. De nuevo en la mañana fue una presentación de María Puig Integral. Chain Ross, el primer taller express en Venezuela.